¡Hola amigos del canal Random! Aquí estoy Thrawn, el vencedor de todo Acompañado por un auténtico Pepinelo Pirinei Sí, pero ¿por qué siempre me ponéis nombres de estos tan raros? Ya que sé, algo hay que decirte Bueno, ¿qué toca grabar hoy, Pepi? ¿Pero cómo? ¿Qué toca grabar hoy? ¿No sabes lo que hay que grabar? No, lo tenías tú A ver, yo traigo la cámara, me la quitas La pones ahí y te pones a grabar ¿Y qué vamos a grabar? Porque yo tampoco lo sé, la te has puesto a grabar Macho, tú lo pones de tu parte, piensa un guión o algo Pero ¿cómo voy a pensar yo un guión? Si yo he venido a verte y me asquito a cámara ¡Ay, ay, ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco que te ha tocado! Toma, toma, ¿qué es esta guarrería? ¿Qué es esto? ¡Ábrelo! ¿Qué demonios ha pasado? No entiendo nada Sí, es un mensaje Un mensaje que ha entrado por la ventana que está cerrada ¡Realismo! A ver, no es muy largo, ¿no? A ver, lee, lee Con modo de... Con modo de leer, tú ya Os voy a matar Pues, eh, eh, esto... ¿Esto es serio? ¿Qué vas a hacer serio? Si lo has escrito ahí todo mugroso, eh Sé dónde vives Pues claro que sabes dónde vivo No es que está aquí la carta, está aquí Pero vamos, que es una factura del móvil reciclada por el otro lado Esto me da un poco miedo, ¿no? ¿Cómo voy y vas a ver dónde viví? Pero si no vas a venir a escribir A ver... Sé dónde vives, con B A ver, ¿qué más dices? Os he dejado una caja en el garaje Bueno, en el garaje, ¿vale? Pues... Pues habrá que mirarlo, ¿no? Igual es sorprendente, divertido Ve tú a verlo porque... Vamos a ver Pero ¿cómo quieres que vaya yo a mi propio garaje? ¿Qué me hago decir yo el coche? ¿Para qué te tengo a ti? Ve tú Yo no voy a ir Ve tú Que dice que nos quiere matar Pini, no tienes iniciativa de ningún tipo ¡Tira! ¡Vamos para allá! Bueno, venga, vamos por la caja misteriosa Estamos en el ascensor Vista privilegiada de un cartón ¿De qué cartón? El cartón, Pini ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo por esta anécdota que nos vamos a encontrar o cómo va esto? A ver, a ver A ver, a ver Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, calvo malvado y misterioso ¿Cómo es calvo malvado y misterioso? Bueno, vamos a ver ¿Qué abre en la caja misteriosa que nos han dejado dentro de esa cosa, ¿no? Dentro del garaje malvado Pini, estamos de noche Mira, pasa un coche justo ahora Pero que es de noche aquí Tampoco hay nada que ver Te quiero decir que a mí no me gusta No me gusta mucho esto de salir a la calle y demás No es mi estilo Yo prefiero quedarme encerrado ahí Encerrado, como dirías tú Hombre, yo hubiera preferido quedarme en mi casa Y no tener que venir a la tuya para no sé qué Para que me peguen con una bola de papel Y que me digan que nos van a matar A ver, a ver Hay acera, hay acera ¿Por qué vamos? ¿Por qué estamos yendo, tío? Para mancharnos las botas y eso Yo qué sé ¿Dónde está el garaje ese? Pues yo qué sé ¿Para allá? No, para allá Mira, un gato Como un perro, coño Vale Pini, pini, pini ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, tío? O sea, ¿qué más traigo aquí a los géiseres de Islandia? O sea, tío, no hay nadie aquí Pero a ver, ¿no es este tu barrio? O sea, como que ¿dónde te llevo? ¿No está aquí ando tú? Pero yo que, verdad Si yo no salgo nunca de casa A ver, mi garaje estaba por algún lugar Pero yo creo que no estaba tan lejos de aquí ¿Tú crees esto de verdad? O sea, estamos haciendo Estamos haciendo el pimpinello Por una nota que nos ha tirado alguien Por la ventana cerrada No, tío Esto te lo tienes que tomar en serio Porque esto es verdad Todo esto que nos está pasando a nosotros Es real Hombre, claro que es real 100% real Un link mega Nolan, un sicario de Nolan ¿Crees que puede haber ideado todo esto? Por eso nos hace salir En medio de esta oscuridad realista Mira, 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 mira Esas construcciones tan tétricas Vamos a acercarnos, vamos Venga, corre, corre Corre, así adelgazas Corre Mira, un Pokémon Pini, Pini, Pini ¿Qué te has quedado atrás con los Pokémon? Mira por donde andas Mira, joder Me estoy hundiendo arenas movedizas Pero que es fango, animal Ponte aquí en el césped oscuro y realista como yo Pero no me vas pisando Que luego vas a pisarme el salón Y me lo vas a llenar La madre que te parió Y encima se ha escapado Madre mía ¿Qué es esto, Pini? ¿Qué es esto? ¿Qué me has traído aquí? ¿A qué hacen botellón? ¿Se ponen ciegos? ¿Has dicho? Yo pensaba que era algo ¿Has dicho construcciones mastodónticas? Yo que sé Igual le habían excavado aquí Unas ruinas, ¿no? De los eritreos Salta Madre mía No entiendo Soy el Lobos, tío Vámonos, vámonos de aquí Que soy el Lobos Sí, el Lobo Corre, Pini, píralo Bueno, Pini Yo no quiero venir, ¿eh? Mira, mira, mira Tío, pero ¿Por qué está todo tan oscuro? Porque es de noche, joder Bueno, a ver Bueno, yo no sé exactamente Por unas escaleras Bueno, yo creo que estamos a tiempo, ¿vale? Pues eso, dan el dinero y ya está Y nos vamos ¿Pero qué dinero? Pues yo qué sé Bueno, el que me debes Y yo no te debo, Ana, venga Mira, mira, aquí Húmeda en la pared, por favor ¿Y si hay alguna pista por aquí o algo? Sí, va a haber una pista La mugrosidad máxima Yo sé que no salgo dónde La gracia es que aquí No te salga una rata o algo ¿Para mañana? Deja el dinero a ver la carga Sí, sí Coches, hay coches random Uy, qué oscuro está eso No sé qué es exactamente En el garaje No sé, habrá alguna pista Una sorpresa Lo que sea, unos mariachis O un feliz juguete No creo que esté a la vista De todo Tendrán Espera, que creo que tengo Un lugar donde puede estar No, ya, ya, ya Ahí no hay nada Sangre Ahí hay sangre Míralo Míralo, tío, sí, sí Ahí, ahí En esa plaza Míralo Míralo Tiene sangre Es sangre De alguien ¿Qué base? ¿Qué base eso sangre? ¿Qué es? ¿Qué es? Es el aceite Será agua Ah, has perdido aceite Sí No, 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 no Para, para, para A ver Dicen que nos iban a matar Lo mismo es una trampa Y aparece Sí, aparece de ahí El hombre medio metro Para matarte No te jodas Aparece el de Juego de Tronos Sale de ahí Y te apuñala Yo qué sé Venga, tira para adentro calvo Esto que a la venta No va a oscuro Irrealista Abre, abre ¿Qué hay dentro? Nada No hay nada ¿Está vacío? ¿Está vacío? Pues Bueno, pero hay muchas cajas de charmos Yo qué sé Serán papeleras, ¿no? Vamos a ir mirándolas Los extintores Podemos rociar con extintores Rociamos con extintores Por si aparece algún malvado Que nos quiere matar ¿Estás de broma o qué? Pini, mira qué idea de mierda Mira ¿Qué te ha pasado? ¿Sangre? El malvado que hay por aquí Me ha arañado o algo Pero eso es 100% real no fake 100% real no fake Igual nos quitan la monetización del vídeo Por mostrar violencia explícita Espérate, tío Mira, mira, mira Canibalismo ¿Has visto este tío guaro Como tiene el coche? Gua, chaval Qué tío Más asqueroso Voy a pintarle algo ¿Qué le vas a pintar? Píntale con la sangre Con la sangre Sí, hombre Con la sangre, pobre hombre Yo qué sé Realismo Realismo Toma ya Marrano Mira, mira Hay que ser guarro Hay que ser guarro Qué cochino, tío ¿Quién será el dueño de este coche? Tengo que ser algún Algún perapatata Oye, ¿tú no tenías un Citroën también? Sí, se parece Blanco Blanco, sí ¿No será este tu coche? No Yo lo lavé hace poco ¿Qué dices? Este es tu coche A mí no me engaña Pero lo lavé al menos hace un año ¿Cómo se la pone así de mierda? No, venga Vamos por la caja esa Que me estoy poniendo ya nervioso A ver, pues yo qué sé Es que La mierda que tiene tu coche encima Abrimos mi coche A ver qué hay, tío Yo qué sé ¿Tú crees que te han forzado la puerta? Pues no Porque estaba cerrada Llevo un trapo Para desempañar el cristal Aquí no hay nada Esto es un trapo Para desempañar el cristal Que tenga mayor importancia Los dioses deben de estar locos Está precientada Vale Ok Mi coche es una puta caja de sorpresa No sé qué atento aquí A ver Lo mismo Si sabía dónde vivías Lo mismo también Sabía que este era tu coche Y hay algo por aquí cerca Un pin de rayo vallecano Un pin de rayo vallecano ¿Cuál es esto, no? Que el rayo va a subir a primera Igual es el mensaje que nos quieren dar Pero si han dicho que era una caja Mira Aquí han dejado un cartón ¿Un cartón? Pero claro Esto no es una caja Es un cartón Bueno, bueno A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Míralo, gárbalo Hostias ¿Eso qué es? No sé si se ve algo No sé Está oscuro Pero ahí hay una caja negra Vamos a cogerla Vámonos a la luz Bueno, toma Toma, ábrela tú Ábrela tú Vamos a ponernos bajo la luz ¿Vale? Para que veamos claramente Lo que hay aquí Luz Ábrela Y lo que pase te sorprenderá Con mi hermana de 10 años Con mi hermana de 10 años A ver ¿Qué? No puede ser, tío ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Tommy Knockers? ¿Tommy Knockers? Pero si te tiré a la basura Te incineré ¿Qué haces aquí? ¿Tommy Knockers de Stephen King? ¿A cuánto? Es la peor mierda No puede pasar No puede pasar de aquí Yo creo Es horrible ¿Pero por qué han metido esto? Yo lo quemé ¿Qué hace aquí? Pero espérate que hay algo más ¿Qué más hay? Hay una foto ¿Una foto? ¿Que es una pista Para la siguiente caja? No sé, pero No te lo vas a creer ¿De quién es la foto? ¿De quién es la foto? Y encima está firmada ¿Firmada? ¿Pero de quién? Bobby Rhodes ¿Bobby Rhodes? ¿Una foto firmada de Bobby Rhodes? Pero esto tiene que ser una broma, ¿no? ¿Pero quién nos iba a mandar Un libro informable de Stephen King Y una foto de Bobby Rhodes? ¿Cómo unimos estos conceptos? Espera, espera, espera Me parece que hay alguien ahí Ahí, ahí ¿Dónde? Ahí Ahí ¿En la moto o el coche? Joder Un calvo misterioso ¡Un calvo misterioso! ¡Corre! Bueno, Timpy Pues al final En el garaje No había ningún calvo malvado Ningún asesino La caja Nada más Una foto del gran Bobby Rhodes Y un libro de mierda Tampoco Tampoco hay nada A mí me pareció ver ahí En el coche Un calvo misterioso No creo Yo no lo he visto Bueno ¿Qué? Igualmente Esto tiene que significar algo Pues no sé Un libro de mierda Y una foto Hay un mensaje Hay una historia Abre el libro Abre el libro A ver si hay algo dentro Porque en la foto ¡Pero, espera, espera! Ah, ¿cómo no lo hemos visto antes eso? Qué raro Sí Es otro mensaje ¿Qué dice? Que yo no veo con las gafas ¿Qué habrá escrito en el mensaje? Los llevará a otra caja Y lo más importante ¿Quién será ese calvo misterioso? Todas y cada una de estas respuestas En el próximo episodio Si es que tiene este vídeo ¡Mil! ¡Mil likes! ¡Mil likes para la siguiente parte! ¡Mil likes! ¡No, no, 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 no! ¡Mil tres likes! Si no llega a mil tres likes No hay siguiente parte ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Milями! ¡Milραiones! ¡Mil aç! Gracias.